Señor Montaña, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Usted? Bien, bien. Por suerte todo bien. Bueno, dígame, a ver, Rigoni, ¿se fue o no se fue? ¿Se va o no se va? No, todavía no se fue. Es una negociación que está en marcha. Nosotros ahí lo que estamos hablando y viendo es poder garantizar con avales la parte del dinero que no ingresa directamente el club en esta primera etapa, sino que va a ingresar a posterior. Y lo que nos pidió el presidente, a quien estamos llevando adelante las negociaciones, es poder garantizar eso. Estamos en esa etapa y esperemos que se resuelva pronto. Dígame, Carlos, ahora el jugador no se está presentando a entrenar, ¿no? No, no es que no se está presentando a entrenar, sino que si no está yendo a entrenar nos pidió un par de días y lógicamente que se lo hemos dado, porque sabemos que es una situación bastante particular. Y después de la vuelta de Chile nos pidió un par de días y que lógicamente el cuerpo técnico y la comisión directiva se los ha concedido. Está bien. ¿Usted cree que la negociación no se va a llegar a buen puerto? ¿Usted cree que Rigoni va a bajar en Europa? Nosotros iniciamos esta negociación que creemos conveniente por Independiente y lógicamente que la creemos conveniente para el jugador y por ende esperemos que llegue a buenos términos. Y si no es así, además está decir que nosotros, uno de los mejores refuerzos, lo ha dicho Ariel, es que se quede todo el plantel. Emiliano es una parte importante y fundamental en el funcionamiento del equipo y sabemos, y él lo sabe también, que si no se da esto y quede independiente, lógicamente que se va a tener oferta en el corto tiempo de otros clubes. Así que hay que encarar este proceso con tranquilidad. Nosotros, es una negociación, como te dije, que es muy importante para nosotros y queremos que esté todo en orden como corresponde, porque así nos lo ha pedido el presidente. ¿Qué prefieren, la plata o el jugador? A ver, si vos me preguntás a mí, yo prefiero que Emiliano pueda continuar con un tiempo más independiente. Como te digo, sabemos que es muy importante, una operación muy importante independiente que a nosotros nos sirve para seguir equilibrando el ritmo y el ordenamiento económico que se está haciendo desde que llegó Hugo Moyano a la presidencia independiente. Entonces, sabemos que eso es importante, sabemos que para el jugador también y por todo lo que ha brindado Emiliano e Independiente, sabemos que es un reconocimiento y un pozo importante en su carrera y por eso hemos encarado esta negociación. Pero si vos me das a elegir a mí, lógicamente quien dijo que Emiliano pueda continuar un tiempito más independiente. Gracias.